Hola que tal, bienvenidos a otro nuevo video del canal demostrando fórmulas en esta oportunidad vamos a seguir con la secuencia de videos con la demostración de las fórmulas correspondientes al tema del movimiento rectilíneo uniformemente variado más conocido como MRV que más que todo, como ustedes ya sabrán, es un tema del curso de física la fórmula que vamos a demostrar en este video va a ser la siguiente distancia igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 todo esto multiplicado por el tiempo esta fórmula es muy útil ya que está utilizando la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo para poder hallar la distancia ¿qué vamos a utilizar? vamos a utilizar dos fórmulas que anteriormente ya hemos demostrado que está en el primer video de esta secuencia de videos y el segundo la primera fórmula y la segunda, vamos a ponerlo ambas fórmulas lo hemos demostrado anteriormente si no lo has visto, lo estoy dejando como una tarjeta en la parte superior para que las puedas visualizar ¿qué vamos a hacer? de la primera fórmula vamos a despejar la variable A es decir, la aceleración una vez que hayamos despejado la variable A, la aceleración lo que vamos a hacer es usar la segunda fórmula lo vamos a poner aquí ¿qué vamos a hacer? vamos a reemplazar la variable A toda esta expresión aquí donde me especifica en esta fórmula la aceleración pongo distancia igual a velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo y todo esto multiplicado por el tiempo al cuadrado como pueden ver, aquí va a haber términos que van a eliminarse en este caso como está multiplicándose y aquí dividiéndose se simplifica ¿qué más? ponemos la distancia velocidad inicial por el tiempo más un medio velocidad final por el tiempo ya estamos multiplicando el tiempo, velocidad final y un medio menos un medio velocidad inicial por el tiempo hemos multiplicado distributivamente luego vamos a restar estos términos semejantes velocidad inicial por tiempo velocidad inicial por tiempo uno menos un medio me quedaría simplemente la mitad velocidad inicial por el tiempo sobre dos un medio velocidad final por el tiempo me quedaría más velocidad final por el tiempo sobre dos como pueden ver esto lo podemos unir al unirlo sacando factor común que sería el tiempo y un medio quedaría así velocidad inicial más velocidad final sobre dos todo esto multiplicado por el tiempo y bueno la fórmula quedó demostrada si te ha gustado el vídeo por favor no te olvides darle un like suscríbete al canal para que puedas recibir más contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos con respecto a la demostración de fórmulas de diferentes cursos de matemática de física de química de estadística etc por favor no te olvides de eso y nos vemos hasta otra demostración hasta luego